hola como están mis amigos los saluda aurelio moreno desde milwaukee visconsin bienvenidos me disculpan que estaba un poco alejado del vídeo de los vídeos estaba un poquito bastante ocupado y también un poquito con problemas en la garganta así que si me escuchan un poquito diferente me disculpa se supone que el próximo combate de teofimo lópez lópez y va a ser el próximo 10 de diciembre ante el puertorriqueño se está preparando la fecha se mantiene para cambiar el rival y un rival ahora que es más peligroso que el sniper pedraza se trata de el español sandor martín santo martín se había hablado de este sandor martín en una ocasión para enfrentarse a teofimo lópez y como que el grupo de teofimo lópez dijo no 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 nos queremos enfrentar a este sandor martín el que viene bueno no viene porque ella hizo una pelea después de haberle ganado el año pasado que los autores de pasado él le gana mikey garcía ahí donde él se hace cada nombre no de verdad este sandor martín cuando le gana por decisión a mikey garcía que después anunció su retiro o sea que este es el hombre que se le da el crédito de que mandó al retiro a este es campeón mundial a mikey garcía un par de cositas entonces con relación a esto la playa se mantiene la fecha se mantiene el 10 de diciembre maestro score de arte en la misma fecha pero cambia no teofimo lópez me dio la vez antes sándor martín sándor martín tiene 29 años tiene un balance de 40 victorias dos derrotas no le pesa la mano no le pesa la mano al español tiene marca de 42 con 13 victorias por la vida del cloroformo le dicen el arrasando el arrasando el arrasador del arrasador es el arrasando hombre de barcelona cataluña españa es zurdo es zurdo ya que ya por ahí viene la complicación y además de eso es un bolsador yo se lo había mencionado a usted en un vídeo anterior un bolsador es difícil un bolsador complicado bolsador enredado bolsador que aguanta mucho él aguanta mucho él es difícil de noquear difícil de lastimar él puede estar sangrando puede estar con muchos recibiendo mucho castigo pero no se rinde quiero ir al hecho de que este hombre lo reconocen porque le gana a mikey garcía año pasado después después de eso él hizo otra pelea le ganó a josé félix esto fue en a principios de este año en abril de este año le ganó a josé félix también por decisión nuevamente no le pesa tanto la mano pero un bolsador difícil un bolsador complicado y al principio cuando teofimo lópez sube a 140 libras este hombre se había mencionado como una de las potenciales unos potenciales rivales de lópez pero el grupo de de lópez decidió no vamos a pelear con él edición su primera pelea contra campas de campas acuerdan ganó esa pelea y luego habían decidido enfrentarse a el sniper pedraza quien se enfermó por eso que no puede pelear de ser pedraza no sé si lo mencioné solamente pero no está enfermo con razón al COVID tiene otro tipo de enfermedad la cosa que no va a poder pelear y entonces lo reemplaza sandro martín que había estado entrenando porque sandro martín se había estado hablando su nombre se había estado mencionando de que podía enfrentarse a tu simula pero así que él está entrenando un par de cosillas aquí si este bolsón es más difícil que de sniper pedraza para mí es más complicado claro que sí pero hay un par de cosas para calmar un poco a los que a los fans de tu simula como yo sando martín en realidad no se ha enfrentado a nadie aparte de e mikey garcía y cuando uno ve el nombre de mikey garcía uno dice guajo este le ganó a un ex cuatro campeón en cuatro diferentes divisiones uno de los profesores que un momento determinado estaban llamados a ser unos grandes protagonistas en la categoría ligera sí pero cuando él pelea contra martín ya no es el mismo mikey garcía de antes ese mikey garcía prometedor de campeón 135 había desaparecido hace tiempo mikey garcía recuerden que él comete el gravísimo pero gravísimo error un error tan grande o grave como el que hizo canelo al subir a 175 para enfrentarse a vigor él sube a 147 para enfrentarse a respuestas juniors y recibe una paliza recibió una paliza y entonces más nunca sirvió él regresa en el 2020 en febrero 2020 se enfrenta a jesse vargas que tampoco es la gran cosa le gana jesse vargas y luego a esa pelea contra sandor martín que la hacen acá en esta pelea fue en california en california exacto y sandor martín le gana por decisión mayoritaria creo que fuera la decisión mayoritaria otra cosa sandor martín en la primera vez que peleaba fuera de europa casi todas sus peleas sino todas había hecho no solamente europa sino en españa donde de barcelona y era la primera vez que pelea afuera de europa del continente y le gana entonces a mikey garcía nuevamente no era el mismo mikey garcía de antes no era ese mikey garcía arrasador que dominó en la 135 que le ganó a robert easter que le ganó alipinets que le ganó alian brunner que le ganó a burgos el román martínez no 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 era ese era otro otro ya estaba un poco calambrado un poco un momificado un poco tembloroso de las rodillas llenas de gelatina mikey garcía ya estaba un poco esto momificado y petrificado así que no 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 crean que que le ganó sardo martín a la mejor versión de mikey garcía no sin embargo esta pelea representa cierto riesgo para teófimo brunner ahora bien si teófimo lópez de verdad quiere dominar en 140 eventualmente enfrentarse a a taylor si es que taylor lo espera no en las 140 libras y quitarle ese título de taylor que tiene ahora mismo porque solamente de la omb o enfrentarse al ganador de eventualmente ya sea un son cepeda o josé ramírez o un cualquiera de los usuarios que están en línea buscando los títulos de las 140 libras que ha ido dejando vacantes yo estoy yo si brooklyn lópez de verdad quiere dominar a 140 libras tiene que ganarle a sando martín y no debe tener problemas con sando martín quizás no alguna prueba interesante mucho que se lo cambian mucho difícil mucho que va hacia adelante me recuerda un poco no mucho un poco un poco a la cambozo no es el mismo para las mismas más fogosidad de campo son la misma potencia quizás pero sea un bolsador que representa peligro desde el vista de que es que es es como pegajoso y va hacia adelante y es complicado y es difícil pegarle por porque es medio medio no ortodoxo y recuerden que el problema de teofimo lópez en este momento es un problema mental es un problema mental sencillo simple y sencillamente no estamos hablando de la parte física yo creo que teofimo lópez ha perdido mucho particularmente en la confianza después de su pelea contra cambozo si alguien de él esto veo yo que puede ser que tenga dificultad no de recuperar la confianza y esta pelea ante ante el español al ser un poquito complicada ser un hacer una especie de 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 prueba yo creo que ayuda lo ayuda si él de verdad quiere dominar en la 140 libras los otros peleadores que están allá en los reyes prograce los los caterales matías barbosa junio todos son buenos son son difíciles y son 140 naturales así que él no debe tener problemas ante 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 su piel matías no debe tener problemas ante sándor martín el arranzador o sea que por favor anótenlo ahí yo les digo que el fumo lópez debe ganarle a el español este próximo 10 de diciembre aurelio moreno y como siempre por favor no olvides suscribirte también a mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias